El Ministerio de Salud indicará que no ha autorizado la vacunación contra la COVID-19 de menores sin comorbilidades en ninguna región del país, en Tacna, continúan con la inmunización. Según el director del hospital Hipólito Unanue, el doctor Eitar Concori, ellos cuentan con una autorización gerencial para inocular a este grupo etario. A nosotros nos han autorizado mediante una resolución gerencial, el gobierno regional de Tacna nos ha autorizado y en función a eso es que todos los puntos de vacunación de la región tacneña están ya vacunando a menores de edad. Hoy estamos con 14 años para 18 y a partir de la semana que viene posiblemente bajemos al rango a 12 años que está dentro del Plan Nacional de Vacunación. Sin embargo, la vacunación a los menores de 12 años se adelantó. Así lo anunció la Dirección Regional de Salud a través de un comunicado. Ya estamos a puertas de la tercera oleada y sabemos que la vacunación es la única manera de evitar que estos jóvenes cuando vengan ya a la tercera oleada con todos sus variantes hagan enfermedad grave. La autoridad también indicó que a esta ciudad acuden personas provenientes de otras regiones vecinas, incluso desde la capital, que buscan ser inoculados con la dosis Pfizer. Ciudadanos de regiones vecinas han venido de Hilo, de Moquegua, de Puno, de Arequipa, de Lima y nosotros no cerramos vacunación a ninguna persona, pero sí obligamos y insistimos que vengan para su segunda dosis. Desde el último fin de semana, la Direza viene vacunando a los adolescentes entre 12 y 17 años que tengan su DNI con domicilio en Tacna y que lleguen acompañados de sus padres o un representante legal.